No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor Ayuena Oh, oh, ayuena Oh, oh, ayuena Oh, 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 oh No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme vivir nunca sin ti, amor No vuelvas a dejarme al vivir nunca sin ti, amor